No sé qué chico tengo, que nada me sale, Chabela, nada me sale. ¿Y a ti te gusta que el coroná esté con ustedes? Sí. Creo que no podemos volver a ser una familia como antes, ma. ¿Qué sabes de Joselito? La verdad, nada. Hoy se termina eso, andarme escondiendo. Yo no nací para eso. Yo nací para dar la cara y para tirar plomazos. Encontré el rastro de un Max Kevala. Estamos en la bodega de Brandon. Solo un chico ya valimos madre. Necesito que vengas por mí. Voy para allá. ¡Circe! Si no eres mía, no eres de nadie. ¡Vámonos! Nada más para avisarte que a Joselito mandó a su gente para echar plomo acá a la casa. Nada más te aviso, no vayan para allá. Ponla en la cama. ¡Sucho! Aquí están el alcohol y las vendas. Es todo lo que tengo ahora. David, escóndala a la camioneta en chico. ¡Vámonos, Chucho! ¡Vámonos! A ver, mija, te voy a dar de allá. Lo voy a aflojar tanto. En realidad, solo es un rasguñón. ¿Qué? Sí, es un rasguñón, pero igual hay que desinfectarlo. Lo que más me duele es mi maldito orgullo. Ese cabrón me agarró desprevenida, Diego. Yo no sé cuántas morras me mató, pero me las va a pagar. A ver, mija, tienes que dejarte de hacer la masha. Escúchame bien, de aquí no vas a salir hasta que estés fuera de peligro. ¿Me entendiste? O sea, me voy a quedar aquí contigo. Voy por unas tijeras. No te toques ahí. Cierren bien y no lleguen tarde mañana. Y apúrense, porque luego llega cara a la luz. ¡Qué genio! ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verte? ¿Los niños? Bien, los niños re bien. Hace como un mes que quería venir a saludarte, pero había estado ahí bien entretenida, que ahora estoy de cajera en la ferretería. Ah, qué bien. Estoy bien confundida. ¿Podemos hablar? Pues claro, claro que sí. ¿Quieres un café, un panini o algo? Sí, sí. Un cafecito. Dale. Si te lastimo, ¿me dices? Cuidado, cuidado. Tengo que cortar esto. Ahí está. No, pues esto le damos una limpiadita. Nada más que no se infecte ni cicatriz te va a quedar. Nada, tú tranquilo. Vamos a ver. Espérate, aguanta, respira. Cuenta hasta dos. Espera, espera. Una. ¿Sabes de qué me acuerdo? ¿De qué? Cuando me caí en la moto ensanada. Me estaba esperando, güey. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro, qué güey. Es como una pinche piedrilla y nos caímos. A ver, respira. Ajá. Aguanta, 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 aguanta. Pues quería saber, ¿usted qué haría en mi lugar? ¿Qué piensas tú que es lo mejor para tus hijos? Pues el corona ahorita se está portando muy bien. Está siendo un muy buen papá y el ricas ya no le tiene miedo, y los está sacando a pasear, no sé. ¿Sabes, Isabel? Quizá si yo hubiera procurado más a mis hijos y no tanto mis miedos, lo más probable es que no me hubiera casado con Augusto. Isabel, si el corona está tan mal, yo pienso que lo mejor es que les des la oportunidad a tus hijos de estar a su lado, que compartan con él lo más que puedan mientras esté vivo. ¿Qué es eso que te detiene? Diego, yo sé que suena muy fantasioso, pero todo el día estoy esperando que regrese a mis brazos y me diga que ya nadie lo está persiguiendo, que no hay ningún gaona detrás de él y que es un hombre libre. ¿Usted sabe dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Sabes algo? ¿Qué? ¿Sabes por qué me obsesioné mucho contigo? ¿Por qué? Porque desde que te conozco empezó a vivir otra vida. Sin balazos, sin drogas, sin cruces. Me las pasamos muy bien. Pues, podrías tener una vida normal, mija, sin balazos, sin drogas, sin cruces, pero eres necia, muy necia. Gracias por esto. Ahí va. Cuéntale hasta dos. ¿Dos? Está, está, está. ¿Cómo que por qué estoy así? O sea, tú vienes y me hagas un mini beso ahí, te desapareces, regresas con esta mujer que todavía no sé si me cae bien o mal desde que la conocí en Babel. A ver, mi amor, cálmate, tú no pudiste haber conocido a Ciri, estás confundida. Mira, no me corrijas. Si yo te digo que el burro es negro es porque tengo los pelos en la mano. ¿Pero por qué te pones como Leona? No, porque yo soy así. ¿Qué hace Emiliano con esa mujer en el cuarto? ¿Camila sabe eso? Mi amor, Emiliano y Camila están separados. ¿Tú qué te metes? Ah, no, así funciona entonces. O sea, uno termina con ustedes y ya al día siguiente meten a otra en la cama. A ver. Chévere. Escúchame, Ciri se estaría, ¿ya? ¿Cómo? Eh, tuvimos un encontronazo con los Gaona. Hay un vato que se llama José Leto y se la quiere quebrar. Mi compa y yo la estábamos tratando de ayudar, morrito, eso es todo. ¿Pero cómo me encontronazo? ¿Tú estás bien? ¿No te hicieron nada? Estoy bien, estoy muy bien. Sí, ¿por qué me gustas tanto? Tarupia. Tú también me gustas. ¿Qué haces así? Tarupia. Como tarado, como estúpido. Ay, qué creativita. Venga, chupuco. Véngase, mi amor. ¿Ya ves? Qué fácil se arregla todo. A ver, a besito. Tú también me gustas mucho. José Leto se llevó la merca y a Juana. Felipa, necesitamos a Circe de vuelta. No, Circe está escondida y mejor que esté, ¿sí? Hasta que las aguas se calmen. Mira nomás, qué desmadre. Hijo. Y acá, ¿qué pasó? ¿Por qué mi merca está en el piso? ¿Dónde está la mamichula? Está escondida. Tuvo que huir. Llegó el José y se llevó todo, arrastró todo. Sí, marica. Sí, qué joder, qué berra que era. ¿Y mi merca entonces qué? Pues también se la llevó. Si estamos vivas de puro milagro. ¿Qué puedo hacer por ti? Mira, gringo, no te asustes. Tranquilo. Estoy de paso nada más. Pues no está de más venir a vigilar tu changarro, ¿no? Yo lo que no quiero es problemas. No, pues no los vas a tener. No te voy a armar ningún desmadre, no te preocupes. Pero yo sé que en el fondo estás bien contentote que ando desaparecido, ¿eh? Yo te voy diciendo que cuando le den la madre a toda esa gente que me está siguiendo, voy a regresar aquí como el jefe que soy, ¿estamos? ¿Qué quieres, José? Necesito saber dónde puedo encontrar a Diego, Emiliano, o como chingada madre le quieras llamar a ese cabrón, el que anda con tu bailarina, Isabel. Desde que Isabel se separó de él, nadie ni ella sabe dónde está. Ella volvió con su esposo, el verdadero padre de sus hijos. Pero hace tiempo que no baila aquí. Jim. Ay, qué pena, no sabía que estabas ocupado. Eh, necesito hablar contigo. Ah, sumé, chapeño gringo. Tus baili buenas, una mejor que la otra. ¿De dónde la sacas? Ah, dime, ¿de dónde la sacas? Venga, te acompaño a la salida. ¿Qué es esto, cabrón? Dime. Te acompaño a la salida. Otro día te la presento. ¿Cómo te llamas? Está pincheño, ¿no? Ay, hijo de su bien, chaval. ¿Qué? ¿A poco nomás vas a comer eso? La dieta. Ay, qué dieta, hombre. Si te hacen los puros huesitos, ¿qué? ¿A poco no te gustaría tener así un poquito más de carnita? Ay, esos son todos los hombres, ¿verdad? Eh, te dicen que te aman y a la primera de cambio se van con una que tenga mejor cuerpo. A ver, no, no, no. Espérate, 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 espérate. Bájale dos rayitas. ¿Uno acaba diciéndote cosas bonitas? Oh, sí, qué bonitas. Mira cómo te pones. Qué chido, ¿eh? Sí. ¿Qué, traes broncas de lana o qué? Mis deudas me tienen mal. Vamos a ver, pues. ¿Qué hace? Guarda eso, Erick. No te lo voy a aceptar. ¿Qué hace? Mínate, tómalo, mira. Con confianza, con confianza, tómalo. ¿Tú de dónde sacaste esa lana? Ay, pues, ¿de dónde? Pues, de lo que me pagan las viejas del gimnasio, hombre, guárdalo. Ah, es para cuidarte. Te lo voy a pagar, te lo juro. Gracias, querido. Ay, ya. Mira. ¿Quieres? Déjala ahí en la mesa. Y espérennos afuera. ¿Qué, son más celulares para el penal? Pues, celulares, chicles, cigarros, condones, todo lo que se maneja en la prisión. El patrón lo está moviendo. Sí, cabrón, vende a su suegra nomás porque no puede. Mira, si el Joselito se diera cuenta de todo el barro que está ganando Gabino, estaría dando con piedras en el hocico el cabrón. ¿Crees que no? Sobre todo porque ese güey nomás está pudiendo mover alguna mercancía de ahí, de Costa Rica. Ya esperé el día en poderlo tener de frente y ponerle unos plomas al cabrón. Ya olvídate de eso. Lo que nos tiene que importar ahora es que no se entere de que tú estás vivo y mucho menos que se entere de que el patrón tiene un pie fuera de la prisión. Nada, lo bueno es que el único que tiene comunicación con él eres tú. Eso lo mantienen tranquilo. ¿Por qué no está enterado de que yo estaba la noche que te querían tronar? Además, ese tipo todavía cree que es el dueño de las morras del Babel. Y ahorita ese negocio, ¿quién lo está manejando? Nosotros. Pero ya llegará nuestro día, comandante, ya verá. Y acuérdese que todo lo que tiene es ir para arriba. ¿Cómo era? Si era así. Todo lo que tiene que subir, sube. Tiene que bajar. Y la caída de ese perro va a estar cañón. Mete las botellas. A ver, estoy explicando que están bien selladas. Yo sé que esa no es la respuesta que querías escuchar. Pero pienso que deberías intentar olvidarte de Diego. No puedo. No puedo. Intento todos los días, pero no puedo olvidarme de él. Diego sigue trabajando con Circe. Y, pues, dice que necesita estar cerca de esa gente para poder encontrar a Joselito. ¿Sabe qué, mamá? Antes, cuando estaba con él, tenía miedo. Pero ahora tengo un miedo bien diferente. Tengo miedo de que me hablen por teléfono un día. Y me den esa noticia que nadie quiere escuchar. Te entiendo perfectamente. Conozco esa angustia. Pero bueno, lamentablemente es la única manera de poder querer a Diego. Isabel, dale otra oportunidad al corona. Hazlo por el bien de tus hijos. Sí, sí, yo creo que se la voy a dar. Porque Diego me dijo lo mismo a mí. Me dijo que estar con él era estar con el peligro también. Él siempre ha sido así desde que era un chamaco. Metiéndose donde no debía. Siempre en peligro. Pero tú lo cambiaste, ¿sí? Y lo cambiaste. Pero por un tiempo. Porque siempre somos como somos. Eso no se puede cambiar. No, 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 no. Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con él.